¿Qué es la oratoria y persuasión? Oratoria y persuasión. La oratoria es la expresión más genuina de la persona. La persuasión es una herramienta que sirve mucho a quienes hacen política para poder llevar adelante y dar a conocer sus proyectos. Vamos a dar un seminario-taller de oratoria y persuasión. Los días 15, 22 y 25 de agosto en el sindicato de Ludiforce. En De Anfune al 600, de 18 a 21 horas, convocaremos a todos aquellos que quieran participar en una propuesta seria y de calidad. Lo organiza la Escuela Raúl Alfonsín. Los esperamos. La Escuela Raúl Alfonsín.